a través del aire de la radio, y saludos para el amigo Miguel, un abrazo grande que nos escucha a través de www.radiomaspilar.com.ar www.radiomaspilar.com.ar, así se dice. Hablamos recién con Martín Taglafico de la selección argentina y todo lo que se va a venir de cara en estas horas, en la previa, en lo que se viene palpitando como los detalles a la hora de pulir todo lo que piensa San Paoli. Es raro, ¿no? Porque si bien San Paoli habló y trabajó muchísimo con Lo Celso en este tiempo, que era el que iba a acompañar a Mascherano en la mitad, en realidad no iba a acompañar a Mascherano en la mitad de la cancha, iba a acompañar a Viglia. Viglia se lesiona, entra Mascherano, Lo Celso pasa a ocupar esa posición, y de golpe y porrazo Lo Celso desaparece del equipo, jugador que no fue tenido más en cuenta, y bien no está muy clara la explicación. Otro de los jugadores que no es tenido en cuenta, y que la verdad, si uno se pone a repasar los números de cada jugador en esta temporada 2017-2018, el Juventus fue Dybala, por ejemplo, o en el fútbol en general, pero fue Paulo Dybala uno de los delanteros que tiene la Juventus, que hizo 23 goles, si mal no recuerdo. Una temporada, dentro de todo, digamos que no es para nada despreciable. El goleador cordobés hoy fue citado a conferencias de prensa junto a Cristian Ansaldi, otro jugador que la verdad desconocemos por qué se metió en la lista de 23, pero está, eso también es una realidad. Y lo decíamos, habló con la prensa. La verdad es que llama la atención porque, de todos los jugadores que están siendo tenidos en cuenta, Dybala no está. Y creo que por ahí también es donde pasa la opinión del futbolero, ¿no? Que el futbolero tiene un poco en cuenta que un jugador con estas características, por lo menos no te digo que esté dentro del equipo, pero que sí se ha tenido en cuenta por el técnico de la selección. Charlo hoy con los colegas que están en Rusia haciendo la cobertura, y esto es lo que decía Paulo Dybala, el delantero de la Juventus. No, un poco como dijiste vos, he tenido la posibilidad de jugar de mitad para adelante en todas las posiciones, y este último año, bueno, este último año con la Juventus siempre me sentí muy cómodo donde estoy, porque el técnico me da mucha libertad, pero siempre trabajando en cada posición, cada año que me tocó, no tuve ningún problema en cubrir esa posición, porque siempre me sentí cómodo, cubrí muchas posiciones desde que empecé a jugar el fútbol, entonces, como dijiste vos, de la mitad de la cancha para adelante siempre me sentí cómodo en cualquier posición. Yo siempre soy muy optimista y creo que en algún momento voy a tener la posibilidad, más allá de que no me ha tocado estar todavía entre los titulares, trato de enfrentar cada entrenamiento, cada práctica con esa mentalidad, como si fuese uno de los titulares, porque es un mundial y cuando uno tiene que entrar en la cancha tiene que hacerlo de la mejor de la manera, entonces si me fastidio porque no estoy entre los titulares o porque no tengo la posibilidad de jugar y después soy llamado para entrar, jugar 45, 90 o 5 minutos tengo que hacerlo de la mejor de la manera, porque si no estoy concentrado en los entrenamientos, si después me toca, como te dije recién, entrar desde el banco o donde sea, no lo voy a hacer de buena manera, si no lo viene en el entrenamiento también. Sí, obvio, obvio, siempre entro con la mentalidad de que voy a poder jugar, tengo que estar preparado porque como dije recién, un mundial no es fácil, todos los equipos juegan, intentan a su manera hacer resultados, se vio muy claro en el primer partido de la Argentina, perdón, entonces uno cuando está en el banco tiene que estar preparado siempre. No, esa frase no la hablé porque yo creo que tanto el entrenador como la gente que quiere entender bien lo entendió, lo que yo quise decir, entonces no hizo falta hablarlo, después seguramente si me hace falta algo, eso seguramente lo debe ver el entrenador, yo creo que estoy dando todo en cada entrenamiento, el máximo, bien o mal, trato de dejar todo, como te dije recién, como si fuese un titular para cuando me toque entrar, si me toca hacerlo de la mejor de la manera, tal vez como lo de Islandia, pero con más juegos que van a tratar de salir a buscar el partido por la clase de jugadores que tienen, tengo la posibilidad de jugar con alguno de ellos, como con Manzuki, Piazza y enfrentar a varios de sus jugadores y de mitad de cancha por adelante son muy fuertes, entonces al salir seguramente a buscar el partido puede que quede mucho espacio también para nosotros y sea un partido más abierto con respecto al que nos tocó contra Islandia. Hace algunas décadas muchos pensaron que la televisión iba a hacer desaparecer a la radio. 88.9 Sin embargo goza de un buen presente y vislumbra un mejor futuro porque ningún medio iguala su presencia y su significación a la hora de comunicar. Este invierno 2018 Radio más Pilar 88.9 MHz Pilar, Buenos Aires Tecnología de vanguardia Sentimientos de siempre